El próximo paso va a ser el Consejo Directivo, que va a sesionar el 3 de agosto, el primer miércoles de esa semana, donde hay para ratificar lo que venimos discutiendo en el Consejo Superior. La posibilidad de un segundo recuperatorio, que modifique las condiciones de cursada, porque entendemos que un segundo recuperatorio cursando cada 15 días y con la misma modalidad de examen, no nos garantiza nada. Una pregunta en un minuto en una filmina, evaluar a un alumno en 20 minutos y seguir cursando cada 15 días, va de nuevo en detrimento de nuestra formación y no modifica realmente la aguja en este conflicto. A ver, ¿qué esperan ustedes? ¿Y cómo están mirando lo que está pasando desde otros sectores que exceden al claustro estudiantil? La cuestión docentes, ¿cómo se ven los docentes esta posibilidad que conversábamos recién de que haya veedores para sus exámenes? No, lo que pasa es que ahí hay para mí un falso planteo por parte de las autoridades que nos quieren llevar a una discusión como si esto fuese una intervención de la facultad. Esto no es una intervención, esto es un organismo de control para lo que está pasando de la facultad, porque una cosa es la autonomía de la facultad y otra cosa es la independencia total. Porque desde el punto de vista de la autonomía, un día si no vamos a llegar acá y las autoridades van a plantear que en vez de tener fisiología vamos a tener corte y confección y vamos a decir, bueno, es autónoma, no podemos hacer nada. Y acá lo que se está jugando no es un problema solamente de nuestro derecho para estudiar y el esfuerzo que hacemos, el esfuerzo que hacen nuestros viejos, los que trabajan, los que tienen familia y buscan la vuelta para venir a cursar, sino un problema de la salud. Porque si hoy por hoy solamente aproximadamente 60 alumnos pueden pasar al segundo año, vamos de cara a una camada de 3.000, ¿de recibir cuánto? 30 médicos. No cubrimos las vacantes de San Martín. Entonces, lo que nos pasa hoy en los hospitales públicos, que tenemos que esperar 5 horas para que no tengan una guardia, que tenemos una cirugía programada acá 6 meses, se va a agudizar más. Vamos de cara a destruir la salud pública. Esa herida abierta que tiene nuestro sistema de salud se va a agudizar mucho más. Entonces me parece que es justo que la universidad tenga carta del asunto. No solo la universidad, toda la sociedad tiene que estar involucrada y preocupada por lo que está pasando en medicina. Entonces, ¿se vienen desafíos importantes entonces? Se vienen desafíos importantes, no solo para el sector estudiantil, sino como decía recién Santi, es un problema para toda la sociedad esto. Y esperamos realmente que las autoridades estén a la altura y puedan afrontar esta situación con la madurez suficiente, que de alguna manera es lo que no viene sucediendo. Y encontrarnos con resultados positivos en este consejo directivo, donde finalmente se va a definir el tema del recuperatorio, pero sobre todo las condiciones en las que nos estamos formando. ¿Cómo se sigue? Y por lo pronto convocando con mucha fuerza para ese consejo, tratando de hablar con cada uno de los estudiantes para que puedan seguir participando, para que nos podamos seguir organizando, porque nos lo ha mostrado la historia y sobre todo recientemente con el enorme logro que tuvimos en el Consejo Superior, que es cuando los estudiantes nos organizamos, que conseguimos la posibilidad de un nuevo recuperatorio en este caso, que conseguimos grandes avances en nuestra facultad, pero sobre todo frenar las restricciones de las autoridades. Así que ese es el camino en el que seguiremos. Gracias. 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 Gracias.